Buenas tardes para Fusión Total Casi Pesca, un minicampeonato de tiro al blanco por una caña, Sergio González. Siguiente, Don Claudio Carter. De acá está la partida. Allá está el juez, Miguel López Leiva. Abajo. Siguiente, Alesi Corbalán. Dale, Alesi Sánchez. Por una caña y pescar. Out, Eric Rojas. Out, Carlos de Rojas. Buena. Ya, define, primer lugar. Pa'lta, compañero. Pa'lta, a la ronda. Pa'lta, pa'lta, pa'lto. Pa'lta, pa'lto. Pa'lto, pa'lto. Pa'lto, pa'lto. No le peguen, a alguien más para ganarme la tiro. ¡Gracias por ver el video! ¡Bueno, Pablito! ¡Te finen con el Carlito! ¡Falto yo! ¡Falto yo! ¡Párate! ¡Ven para acá! ¡Humberto Llévenez! ¡Al lado! ¡Gabin! ¡Al lado! ¡Gabin! ¡Mueble! ¡Es terrible este cabrón! ¡Bien! ¡Tres para la definición! ¿Quién más? ¡Vamos! ¡El sabio! ¡El sabio! ¿Por qué a mí no me celebraron? ¡Son malos compañeros! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No le cuesta huellar! ¡No le cuesta huella! 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 ¡Fuera! 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 ¡Esto Free! ¡Vamos! ¡Gabin! ¡No le cuesta huella! ¡No le cuesta huella! ¡Por que te quisi! ¡Fuera! ¡P puesto huella! ¡Si nos твоimos paisans! ¡Reje de hacerwww! ¡Sos hemos mantenido el trono ya! ¡Das! ¡As no perdieron! carlos ya que la pesca estaba más o menos mala estamos matando el tiempo al lado ya paulo césar por la caña de pescar donada por pequeño juan a ver si te pego a trapar a él a ver seguro el último motor ya, el último motor todo de nuevo ¿quién? ¿qué? ¿qué pasó? la movió la movimos ¿le pegó? buen tiro buen tiro carlito para mí que carlito le pegó así una patada le tiró tierra yo vi va paulito cabín cabín la última posibilidad o si no el premio de la caña se la lleva el carlos de win kiligura vamos kiligura buena se define ¡Ah! ¡No se le vas a decir que tiene postoles! ¡Por Pocoy! ¡Por Pocoy! ¡Nos postones! ¡Vamos! Y si me ganáis, ¡Fasivo en la calle! ¡Fede, deja pasarte el malo! ¡Fede, deja pasarte el malo! Definición entre el Carlos y el Gabin. ¡Vamos! ¡Buenas! ¡Buenas! ¡Ya, Gabino! ¡Vamos, Quiricura! ¡No manas! ¡Más postones de los que llegan! ¡Jajajajaja! ¡Vamos, Quiricura! ¡Vamos, Quiricura! ¡Ya! ¡Un aplauso para Carlos! ¡Se ganó la caña! ¡Se ganó la caña! ¡Tome! ¡La caña para nuestro amigo! ¡No! ¡Bueno! ¡Yo estuve de aquí! ¡Vamos, Quiricura! ¡Jajajaja!